hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien aquí saludando los amigos divoneos en esta ocasión chicas les traigo un diseño en tonalidades azules azul pastel azul rey y azul de otro tipo de azul aquí se lo van a ir viendo conforme va pasando el vídeo y pues bueno este diseño les estuve compartiendo un poquito ahora que les hice el en vivo en la noche se los estuve compartiendo un diseño para completar lo que es el set pero este es el set completo todas las uñas las cuatro uñas que yo siempre les muestro y pues bueno como pueden observar aquí estamos haciendo la aplicación de este color acrílico que es un color azul agua es un acrílico muy bonito no me acuerdo qué colección de chicas pero pues en el en vivo las que no lo vieron las que no estuvieron ahí los pasé a mostrar y les dije cuáles eran tal y cual los colores aquí hice un acercamiento más para que ustedes puedan observar aquí lo que estamos vamos a hacer la aplicación de este tono de azul agua como pueden ustedes observar es una mezclita muy bonita aquí todavía no sabía qué diseño iba a ser chicas hasta este punto así que estuve haciendo un tipo de decoración diferente a las otras tres uñas pero más adelante lo van a estar viendo las cuatro uñas combinan las las otras cuatro todas las uñas combinan chicas con las aplicaciones que estuvimos haciendo aquí y pues bueno aquí estamos aplicando hoja de oro esperando que les guste este tipo de decoración si no lo has usado no la o no la tienes no importa puedes aplicar cualquier otro tipo de decoración que tú tengas esto es el efecto como un tipo de humo algo así le dijera en el en vivo no me acuerdo muy bien ustedes más adelante lo van a estar viendo aquí estamos haciendo la siguiente aplicación de las uñas esta lo vamos a estar haciendo con un tipo de marmoleado entre las dos tonalidades de los azules que es como un tipo de marmoleado en azul rey y en azul cielo aquí ustedes lo pueden ir viendo como yo aplico cada perlita dándole vuelta como girándolo en esta oportunidad les quiero decir chicas que para hacer el tipo de marmoleado que yo hago es primero agarrar la perla de color más bajito y después matizarlo con el color más oscuro y al momento de ustedes aplicarlo sobre la base de la uña girarlo para que se haga ese tipo de marmoleado que nos gusta tanto que se vea en las uñas aquí como lo pueden ustedes ir observando yo lo voy aplastando o aplanando como ustedes le quieran decir sin barrerlo recuerden que para hacer la técnica de marmoleado es solamente aplanar no barrer porque después se pierde la técnica después de eso vamos a hacer las siguientes aplicaciones en la punta y una más en el huequito ese que se ve alcanza a apreciar ahí en un costado de la uña ahí me falta un poquito pero aquí más adelante lo vamos a estar aplicando vamos a estar aplicando esta última perla como pudieron observar y la subimos presionando y después venimos con la siguiente aplicación de ese huequito para que la uña nos quede conforme totalmente uniforme perdón y aquí solamente lo voy a ir presionando humedecí un poquito el pincel chicas para presionar voy a humedecerlo bien y presiono los laterales para evitar perder la forma recuerden que si ustedes nos van acomodando los laterales la forma de la uña se va a deformar y no va a quedar la uña totalmente como nosotros quisiéramos que quedara vamos a hacer la siguiente aplicación que la del dedo índice y esta aplicación vamos a hacer de esta manera vamos a estar aplicando primeramente esta tonalidad en azul rey un poquito más fuerte el color dejamos que se auto nivel y con la perlita y con la punta del pincel y el cuerpo vamos acomodando lo que es el acrílico después con el cuerpo vamos a difuminar hacia punta hasta donde llegue ya que después vamos a aplicar otra perla más pequeña para completar lo que es la base de la uña vamos a estar haciendo las aplicaciones de diferentes mezclas aquí en la uña chicas la van a estar viendo y aquí es donde viene la aplicación de esta mezcla que este color si me acuerdo cuál es es el de acuario de zodiac de organic neos después aplicamos el color azul más bajito y así fuimos jugando con los colores chicas para darle este tipo de efecto a esta uña muchas dijeron en el en vivo que parecía el efecto humo pero yo más bien lo veo como un efecto como de cielo no sé chicas así muy bonito el caso es de que así es como fue quedando que pusimos en la otra mezcla y vean ahí cómo se ve ya lo que es la base de la uña y ya con las 34 mezclas que le pusimos con los colores y así es como quedó después de esto vamos a pasar a encapsular vamos a encapsular la uña del dedo anular donde hicimos la el tipo de marmoleado vamos a encapsular con una perla grande chicas aplicándolo desde área de cutícula y humedeciendo un poquito la base de color para evitar que queden puntitos blancos o algún tipo de burbuja vamos a llevarnos el color el acrílico así como de esta manera vamos a difuminar perfectamente bien hacia punta presionamos cutícula para seguir totalmente y evitar que haya levantamientos prematuros o se llegue a levantar la uña se llegue a caer vamos a difuminar la perlita como ustedes pudieron observar y aquí vamos a continuar con otra perla más de acrílico cristalino que aquí a continuación la vamos a poner en zona de peralte un poquito más abajo y la vamos a difuminar hacia ambas partes hacia punta y hacia área de peralte eso es para que las perlas se queden uniformes que no quede como ese escaloncito que llega a quedar donde pones las divisiones de cada perla chicas vamos a ir difuminando vean cómo yo difumino muy bien para atrás para desvanecer esas líneas y ya con esto último que me quedan lo voy difuminando o lo voy presionando para llevarlo a punta y así darle el grosor suficiente para que esta uña no se vaya a quebrar vamos a difuminar nuevamente hacia área trasera o área de peralte y así es como nos va a quedar la aplicación de esta uña después de esto vamos a pasar a limar vamos a limar lo que es la uña no me acuerdo cuál de las uñas es creo que la del índice o la del medio no sé pero aquí ustedes más adelante lo van a estar viendo aquí pueden ustedes observar que vamos a limar la uña del dedo donde pusimos la técnica de marmoleado y esto lo vamos a limar muy bien en recto los faldones y en los laterales y a continuación van a ser la punta después de limar punta faldones y laterales chicas hay que darle una lima envolvente en área de cutícula en superficie para darle estructura a lo que es la base de la uña y que nuestra uña nos quede lo más bonita posible recuerden que después de limar también debemos de pulir cualquier persona que sepa hacer aplicación de uñas acrílicas pulen su trabajo para darle una mejor visión o que sea más presentable y más bonito y la cliente se vaya más contenta después de eso como pueden ustedes observar aquí le estoy dando una lima envolvente en la área de superficie en punta y venimos con el buffer primeramente a retirar rayaduras de la lima anterior que es con el lado más áspero y por último darle pulido para finalizar o terminar lo que estas es lo de la zona de pulido vamos a retirar el polvito aquí vamos a empezar a decorar ven la decoración de la uña como lo vamos a estar haciendo con un liner y un poquito de pintura acrílica en esta ocasión estoy utilizando la tinta china para sellos con esta estoy haciendo la aplicación de estas líneas de más grueso a mucho más delgado siguiendo el contorno de lo que es la decoración de la que pusimos en la uña solamente dándole un contorno para que se vea bonito aquí como pueden ustedes observar me voy dándole la forma la forma va como sesgada como en curva y así es como finalizamos lo que este diseño vamos a aplicar aquí en unas líneas más en el área de la uña del marmoleado solamente para darle esta sensación como esa visión de un poquito más de marmoleado chicas recuerden que las líneas deben de ser lo más delgadito posible y uno de los vídeos que he hecho ya en el pasado o anterior en esos tres cuatro días anteriores les dije cómo es que vamos a desaparecer las líneas lo grueso de las líneas agarras un pincelito y con monómero o ya sea acetona y puedes ir difuminando las líneas que acabas de poner si es que no te gustaron a mí me gustaron en lo personal como me quedaron así que yo así las voy a dejar solamente aquí lo vamos a empezar a dar lo que es la forma a la siguiente uña como pueden observar ustedes de más grueso o más delgado para que solamente le dé como esa sensación de no pues como si fuera algo aparte una decoración aparte de lo que es la uña no sé a ustedes me entienden ustedes sabrán cómo lo ven ahí está ya lo que es la decoración después vamos a seguirle con la aplicación de algunos cristales recuerden que a mí los cristalitos siempre es primordial tener cristales en una uña en un diseño para que le den esa luz que ese diseño necesita de perdida en una uña para no saturar mucho pero de todos modos llegar a tener cristalitos en las en las uñas eso para mí se me hace mucho más bonito más elegante y a la vez un brillo más extra a lo que es el diseño aquí vamos a poner unos cuantos cristalitos solamente de diferentes números son suaroscis chicas en esta ocasión siempre pongo yo suaroscis antes ponía cristalitos pero pues en hoy tengo de esos y de esos pongo aquí vamos a dar finalizado lo que es el diseño si tú gustas poner una capa de primer en zona de cutícula y en punta ponla aplícala y después aplicar lo que es tu gel finalizador el gel que estoy utilizando es el de alondra es un gel este que es económico pero a la vez deja un brillo muy bonito duradero y pues es el que estamos aplicando en este vídeo trabajé con un pincel número 12 de la marca Believer Chicas también por si les interesa lo pueden encontrar en línea en Mercado Libre Amazon o Aliexpress en esas partes de ese tipo de plataformas de tiendas pueden encontrar ese tipo de pinceles ya por último les enseño el resultado final espero que les haya gustado aquí como pueden ver todavía sigo aplicando el gel pero ya aquí más adelante te les voy a estar mostrando el resultado final como les dije anteriormente recuerden dejar un like al vídeo dejar un comentario que les pareció el diseño compartir y suscribirse a este canal si no estás suscrita o suscrito los invito a que se suscriben y nos vemos en el próximo vídeo yo soy su amigo Divo Neos y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos el próximo vídeo Shaito Valdés